muy buenas tardes mi gente muchas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo mi gente y es que hoy nos encontramos acá donde le vamos a mostrar cómo es que se llaman al 3 1 1 para solicitar el depósito de algunas personas que tienen varios meses que no se le han depositado también podemos hacer reclamaciones y hacer preguntas vamos de manera inmediata a comenzar antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de la me gusta si le gusta nuestro contenido recuerden que te es el mejor canal del mundo pues como le decíamos recuérdense que me pueden contactar por instagram y a través de mi correo suárez arte 10 arroba gmail puntocom bien a las personas que tienen problemas con sus depósitos oa la persona que le ha estado robando recuérdense que que cuando se actualice la plataforma pueden verificarse en quédate en casa en la descripción de este vídeo estaremos dejando un enlace también estaremos dejando un enlace de un tutorial que hicimos anteriormente en donde están todas las direcciones provinciales y delegaciones centrales regionales y provinciales ahí están las direcciones y su número de teléfono por si usted se quiere comunicar con algunas de la oficina de la administradora de subsidios sociales de manera inmediata vamos a comenzar con el tutorial bueno lo primero es que marcamos entre 11 le damos a llamar el chicas no 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 señores hubo problema se cayó la llamada vamos a marcar de nuevo a ver qué fue lo que sucedió 3 1 1 le damos y ariel está bien chequea eso que esté pendiente de eso no se seque sorry sí 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 Gracias. 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 Pero ya ustedes pudieron ver cómo funciona ya ustedes pudieron ver cómo funciona él me dice que. que a través del número yo solamente trabajan con la tarjeta con la tarjeta tanto imagino que supérate y la tarjeta verde la tarjeta de solidaridad ya ustedes pudieron escuchar que para las personas que están bloqueados que tienen la tarjeta bloqueada a causa de que tenían el fase el fase 2 que era para los empleados que fueron suspendidos entonces yo tenía el tarjeta de solidaridad y como no podían recibir dos ayudas d del gobierno entonces lo que se ha hecho es qué lo que se hizo fue que le bloquearon la tarjeta de solidaridad y así recibir la ayuda del fase 2 entonces pues señores ya ustedes pudieron ver para solamente para la tarjeta es que si vete número si quieren hacer algún tipo de reclamo con respecto a la cédula tienen que llamar como él dijo 80 99 20 20 81 señores bueno el señor a la gente que está llegando ahora que no se haya suscrito al canal pues que lo hagan que le den a la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de me gusta si le gusta nuestro contenido recuerde que en la descripción de este vídeo estarán unas series de enlaces que le ayudarán a resolver muchísimos problemas fue todo por el momento y y hasta la próxima se requiere muchísimo